El Manchester City es el primer finalista de la UEFA Champions League tras vencer 2-0 y 4-1 en global al PSG y espera rival entre el Chelsea y el Real Madrid. En este video te traigo el resumen, goles y todo el tramo del partido. ¿Qué tal hasta el final del video? Ya venimos con todo después de la intro. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Rojitas Foot. Bueno amigos, iniciamos con las alineaciones. Josep Guardiola mandó un 4-3-3 en el arco Ederson, centrales Rubén Díaz y Stone, laterales Sinchenko y Walker. En el medio campo Gundogan, Fernandinho y Bernardo Silva, extremos Foden y Rian Mares y como falso 9 Kevin De Bruyne. Mauricio Pochettino salió con 4-2-3-1 en el arco con Keylor Navas como pareja de centrales, Kimpembe y Marquinhos laterales, Yaló y Florenzi como doble pivot, Ander Herrera y Leandro Paredes. En el medio campo, Marco Berratti por los costados, Condi María y Neymar y como vredaria Mauro Icardi. Y como ya era de esperarse, el PSG salió a buscar el partido en medio de la lluvia y el nieve. Tuvo sus chances en los primeros minutos, pero apenas al minuto 11, tras un gran pase del arquero Ederson para Sinchenko, llega a rematar Kevin De Bruyne y el balón queda para Marés, quien ponía el primero entre piernas de Kimpembe y Navas. A partir de allí todo fue del Manchester City, el PSG se desordenó por completo y el que jugaba de contragolpe y hacía mucho daño era el City. El PSG no lograba llegar, Rubén Díaz y Stone lo tenían bien controlado a Neymar y compañía. Ya al segundo tiempo, al 63, llegó el 2-0 de gran contragolpe orquestado por Kevin De Bruyne y Phil Foden para que Rian Mares pusiera el 2-0 definitivo. A partir de ese entonces, los jugadores del PSG empezaron a perder los papeles, hasta Di María se fue expulsado por una plancha innecesaria a Fernandinho. Neymar Jr. hoy jugó de egoísta, no hizo jugar al equipo, con las pocas oportunidades que tuvo, todas las desperdició. Ningún jugador del PSG pudo hacer remates directos al arco de Ederson. Todos fueron bien controlados y bloqueados por Rubén Díaz y Stone. El central portugués hoy estuvo impecable y fue elegido el mejor del partido. Gran actuación de Kevin De Bruyne quien participó en los dos goles y Phil Foden hizo un excelente partido. El que marcó los goles fue Rian Mares. El argelino hoy se despachó con un doblete ante el PSG y 3 goles en esta eliminatoria. De esta manera el City hace historia y se mete por primera vez en su historia a la final de Champions League. Siendo muy superior en los dos partidos y con un contundente global de 4-1 y espera rival entre el Chelsea y el Real Madrid. Bueno amigos, hasta aquí la información del día. Espero que les haya gustado, si es así regálanos tu valioso like y también suscríbete a nuestro canal para estar más conectados. También visita nuestras diferentes redes sociales como RojitasFood, estamos full contenidos con todo sobre este maravilloso deporte. Los enlaces están en la descripción y nos vemos en el próximo video.